Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Nairo Quintana en la cima de la Vuelta a España. Victoria y liderato en la décima etapa. Nairo nos regaló esta mañana una gran victoria en la décima etapa de la Vuelta a España. Es el cuarto colombiano que se convierte en victorioso en los lagos de Cavadonga. El colombiano Nairo Quintana ha dado un recital en la ascensión a los lagos de Cavadonga. Fue lo que declararon los medios españoles después de ganar la décima etapa. Nairo, al ganar, a acceder al nuevo liderato de la Vuelta a España, después de no tener una buena etapa al día de ayer y haber perdido el liderato, pues Nairo ganó hoy la décima etapa y volvió al liderato de la Vuelta a España después de que Christopher Froome se quedó al comienzo de la subida y se recuperó para terminar tercero en la etapa superando a Contador que también terminó rezagado. De esta manera, la general quedó con Nairo Quintana de primero con 38 horas 37 minutos y 7 segundos seguido de su compañero de equipo, el coequipero de Movistar Valverde a 57 segundos, Froome a 58, el otro colombiano en el top 5, Esteban Chávez a 2 minutos 9 segundos y Alberto Contador que terminó hoy rezagado, no tuvo una buena etapa, está a quinto con 2 minutos 54 segundos de Nairo Quintana. De esta manera, dejamos el ciclismo y nos vamos con el empate del Deportivo Cali.